Seguimos con El Corazón Feliz, es el nombre de la gira realizada por la compañía musical Abra Cadabra por comunidades de todos los municipios cienfuegueros. Recién terminamos una gira por los barrios vulnerables de Cienfuegos. Estuvimos en lugares como La Loma, en La Zen, estuvimos en La Pidio Dei, estuvimos en Guao, Guavairo, en La Gita. Y terminamos la gira el domingo pasado en La Piña Colada, ahí en el parque de la aduana. Nosotros contentísimos porque hubo mucho público ese día ahí. No sabíamos que nos seguían tantas personas por las redes. La verdad que estamos agradecidos con los cienfuegueros, tanto niños como adultos que nos siguen y respetan el trabajo de Abra Cadabra. La gira fue una experiencia única, es la primera vez que la hacemos. Fue todo en combinación con la Casa de Cultura Bejamín Duarte y Cultura Municipal de Cienfuegos. La hicimos porque a partir de la gira que estuvimos haciendo por La Habana, en el festival de la canción infantil Corazón Feliz, y tratamos de mantener ese mismo aire de festival en todos los barrios cienfuegueros, así como lo están haciendo todos los que participaron en ese festival en diferentes partes de sus provincias y demás. Escenarios improvisados fueron testigos de la puesta en escena de la obra Peter Pan. Luego de variadas presentaciones, los encuentros en las zonas más alejadas refuerzan el trabajo comunitario. Es una experiencia única, ver como los niños de barrios vulnerables, que desgraciadamente no tienen este tipo de espectáculo a diario, ver como lo disfrutaron cien por ciento, tanto el público infantil como adulto mayor, en fin, ver como nos agradecían de estar ahí acompañándolos, haciendo este musical de Peter Pan que a los niños les encanta. Todos los niños por ahí han visto la película de Peter Pan y nosotros tratamos de escenificarlo lo mejor posible para que lo entendieran y para que se identificaran con nosotros. Pues nada, nosotros felices de... ahora tenemos un descanso, pero felices de haber terminado un año de trabajo fuerte, pero con resultados excelentes y que esperen cosas de Abra Cadabra bien bonitas. Estamos... no lo voy a adelantar ahora, pero estamos preparando un espectáculo para ver si podemos estrenarlo pronto en el Teatro Tomás Terrell. Es así que el verano 2022 ha transcurrido cargado de buenas energías y sobre todo con la entrega de artistas cienfuegueros de todas las edades. Alían Armas Enríquez, Notisur.